Únete a la nueva era de internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sanlúcar a un hombre de 28 años de edad y natural de Pamplona como presunto autor de un delito contra la salud pública. El detenido intentó eludir un control policial y en el interior de su vehículo se halló 169 gramos de marihuana y 185 euros en efectivo. En la tarde del pasado sábado, la Unidad de Prevención y Reacción del Puerto de Santa María se trasladó hasta Sanlúcar para realizar un dispositivo estático de control ante el incremento de la actividad del narcotráfico y otras actividades delictivas conexas. En uno de los controles realizados en la carretera en dirección a Chipiona, los agentes de la UPR observaron a un vehículo que al aproximarse a ellos y percatarse de la presencia policial intentó eludir el control policial. Los policías lograron interceptar el vehículo y procedieron al correspondiente registro del mismo, hallando en el asiento trasero 169 gramos de marihuana y 185 euros en efectivo. Tras la localización de la droga se procedió al cacho superficial del conductor del vehículo encausado, al cual le constaban anteriores reseñas por delito contra la salud pública. Ante tales hechos, se procedió a la detención del conductor del vehículo por un delito contra la salud pública y fue trasladado a dependencias policiales hasta la finalización del atestado y supuesta disposición judicial.